Aquí viene Osil, tierra como la pone, como la pone Cristiano, gol 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 34 de Cristiano Ronaldo, gol 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 Madrid, gol de CR7, vaya pelota que calidad exterior La pone Osil sin despeinarse al punto de penalti y Cristiano, majestuoso, elevándose entre los dos centrales del Getafe, remata picado de cabeza para meter el 34 y poner tierra de por medio con Leo Messi. Marcó el Madrid, marcó Cristiano Ronaldo, 24 de la primera, Real Madrid 1, Getafe 0. Gol en el Bernabéu, gol del Real Madrid, el 34 en la lista, cerra 7. Cristiano Ronaldo... Ojo que viene el Madrid a contra, pelota para el Pipa, puede venir el segundo, el Pipa viene Ustari, Osin se la pone a Cristiano, va a marcar Cristiano, va a marcar Cristiano, va a marcar Cristiano, Gol del Real Madrid, no lo quiso meter Osil La pelota en profundidad para el Pipa Ustari rechaza el remate del argentino Le cae a Osil, que generoso Se la pone rasita a Cristiano Ronaldo Que a puerta vacía y sin ponerse nervioso Mete el 35 de la temporada y el segundo del partido 13 de la segunda parte, marcó el Madrid Marcó Cristiano Ronaldo Real Madrid 2 Gestaje 0 Ya ha llegado el segundo gol en el Santiago Bernabéu Ha marcado el Real Madrid, el gol número 35 en la cu... ...hanta la cabeza Saberuso para la entrada Benzema, posicion correcta, puede marcar Benzema Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol del menino Karim Benzema pero tres cuartas partes del gol el pedazo de pase para Xavi Alonso levanta la cabeza, no le encima a nadie pone el balón en el desmarque de Karim Benzema espectacular el control con la plantilla bote pronto y con la punterita ante la media salida de Ustari, Benzema en la primera que toca, a la buchaca marcó el Madrid marcó Benzema Real Madrid 3, Getafe 0 ha llegado el tercer gol del Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Getafe ha sido Benzema y se la devuelve a Cristiano Ronaldo entra en el área Cristiano Ronaldo el jugador del Getafe, yo creo que es Manese el penalti lo tira de vallos yo creo que no es penalti yo creo que no es penalti pero bueno yo creo que no no es penalti Tomás bueno, se queda con el balón lo acabo de decir por cierto, Mané ha hecho el gesto de Casillas el otro día en el Cambrou con la mano en la cara diciéndose que cara tenéis tranquilo que la devuelve a hacer bueno, pues va Cristiano va por el 36 vamos, vamos va por Cristiano Ustari bajo palos puede hacer el hat-trick ahí lo va a pegar Cristiano pierna derecha lo pega Cristiano gol 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 el 46, marcó Cristiano Ronaldo Real Madrid 4, 3 de CR7, Getafe 0, llegó el hat-trick CR7 ha marcado de nuevo el cuarto para el Real Madrid en el Bernabéu es Cristiano Ronaldo uno de las estrellas de la Liga de las Estrellas BBVA